¿Estás en Brasil, Alfredo? Me gusta saludarte, estamos con el comunicador, economistas... Muy atento, muy atento, pero en Argentina, muy muy atento, casi como si estuviera allá por... Bien, ¿vas a seguir las elecciones en Brasil desde aquí? Sí, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, estamos muy atentos, intentando analizar todo desde las encuestas hasta los movimientos tácticos que se van dando a última hora y evidentemente sí, atento, el mundo está atento. El mundo está atento. Alfredo es uno de los directores o el referente de la CELAG, que es un centro de estudios donde además de papers muy interesantes sobre América Latina, distintos países de la región, también realizan encuestas. ¿Qué te están dando los números? Y aparte estudian encuestas, eso es muy interesante lo que hacen ustedes. Agarran todas las encuestas que están en el menú, digamos, y sistematizan un estudio para que uno pueda hacerse también una idea en función de los márgenes de error y demás de cómo está evolucionando la intención de voto. ¿Qué es lo que estás viendo vos en esos números respecto a lo que puede ocurrir el fin de semana, el domingo en Brasil, Alfredo? Bueno, como bien dices, hemos monitoreado, digamos, todo el año 2022, mirando la evolución de todas las encuestas, que además algunas, pues como bien sabes, son telefónicas, son presenciales, muchas hacen por Internet. Hay algunas que ya uno las tiene detectadas, que siempre, como dirían en la Argentina, mandan fruta, que siempre se equivocan por 15 a favor de alguien muy fachá, muy de derechas. Esto, por ejemplo, Massive Coller, que es la única que le da a Bolsonaro por victoria. Sí, sí, hay una que le da arriba del 50% de los votos, ¿no, Bolsonaro? ¿Cuál, perdón? ¿Hay una que le da 50% de arriba del 50% de votos a Bolsonaro? Sí, esta es la misma que daba a Jean-Marie Le Pen en Francia, ganadora frente a Macron, la misma que daba a Rodolfo Hernández en Colombia, ganador. Lo digo porque cuando uno mira... Sí, es el optimismo de la voluntad de derecha, digamos, ¿no? El optimismo de la voluntad de derecha. De hecho, él es una encuestadora vinculada al que perdió contra Andrés Manuel López Obrador en México, Anaya, y es como una empresa mexicana que intenta, sobre todo, generar zozobra muchas veces con climas que son superficiales o son mentirosos. Si miran las medianamente serias, Datafolia es probablemente de las más serias porque es la más grande. Es la que hace encuestas presenciales y, además, con muestras muy grandes. Las últimas son de 6.000 casos y eso te da un margen de error más pequeño. Y hoy en día, estaba mirando las últimas ocho grandes encuestas en Brasil, a Lula le dan todas entre 48 y 52. Es curioso, pero los datos de las ocho encuestas oscilan entre 48 y 52, y por eso ha salido muchas que son 50, que con el margen de error de más o menos 2 significa justamente eso, que podría ser 52 o podría ser 48, lo cual presenta un escenario de victoria en primera vuelta o de pasar una segunda vuelta. Todo parece indicar, si miras también las encuestas, que todo va a depender del movimiento, del voto útil de última hora. No hablo de los indecisos, hablo del voto útil que está hoy en día agranjeado por el tercero y cuarta, Ciro Gómez y Simón Tevez, que aglutinan 10 puntos, que si se mueven un poquito hacia Lula para que no gane Bolsonaro, ahí podría darse la victoria en primera vuelta, y si se quedan con sus candidato o candidata, entonces es probable que tengamos un escenario de segunda vuelta. Y yo no me atrevo todavía a hablar de lo que pasa en segunda vuelta, porque va a ocurrir muchas situaciones, también con el miedo que tenemos encima de la mesa del desconocimiento del resultado electoral por parte de Bolsonaro, porque ha hecho ya, ¿no?, enunciado público, no hay que investigar nada, pidiéndole precisamente a las Fuerzas Armadas que hagan un conteo electoral paralelo. Bueno, ahí está... Alfredo, estamos hablando con Alfredo Serrano Macilla, director de la CELAC, economista, consultor político. Entraste en un tema que para mí es el más interesante de observar este fin de semana, que es, si la diferencia que logre, en caso de que no haya un triunfo en primera vuelta, y haya que ir a un balotazo, que la diferencia de votos, o incluso también ganando en primera vuelta, que la diferencia de votos de Lula sobre Bolsonaro sea tan contundente que licúe cualquier intención que pueda tener Bolsonaro de negar el resultado, sobre todo a partir de lo que pasó ayer en el debate, que cuando le preguntaron específicamente a Bolsonaro si iba a reconocer el resultado electoral, no respondió. O sea, que la intención, por lo menos, está subyacente en esa falta de respuesta y en aquel elogio que hizo Bolsonaro, todos recordamos, ¿no? El elogio de Bolsonaro a Trump y al intento de toma de Capitolio. ¿Cuánto tiene que sacar Lula, a tu modo de ver, Alfredo, para que se diluya, se disipe el temor de un sismo político que impida la gobernabilidad en Brasil? La voluntad política de desconocer resultados ya la ha hecho pública Bolsonaro, pero en cambio tiene una restricción en primera vuelta, y es que en primera vuelta además se juegan todos los gobernadores y además el Congreso y un tercio del Senado. Y es seguro que Bolsonaro va a obtener un buen resultado electoral, más allá de que no le dé para ganarle a Lula. Pero esto no significa que no vaya a tener una buena representación en el Congreso, en el Senado y en parte de las gobernaciones. Te lo digo de otro modo. ¿Se atrevería a desconocer resultados presidencial si a la vez coinciden el día y con el mismo instrumento que los resultados que le darían una buena base en el Congreso y en gobernadores aliados? Eso yo creo que condiciona mucho su estrategia de desconocer. Yo creo que es más probable que si hubiera una segunda vuelta, ahí, como tú bien dices, él se atreviera a desconocer siempre y cuando la diferencia sea chica. Yo me quedo con el ejemplo colombiano. Lo viví muy en primera persona, de hecho estuvimos muy presentes en el conteo electoral que hacía Gustavo Petro. Y si no tienes una diferencia holgada, y justamente he escuchado analistas que dicen que hasta no vendría mal ganar en segunda vuelta aplastantemente en vez de una victoria por la mínima en primera, insisto, son especulaciones, escenarios, y es probable que Bolsonaro, aunque dijera lo que dijera, si la diferencia es muy holgada no se van a atrever. Zapatero me dijo ayer, antes de ayer, en una entrevista que le hicimos, algo interesante, y es que la comunidad internacional tiene muy arrinconado a Bolsonaro. Es decir, ha perdido una gran credibilidad a Bolsonaro y eso también le haría difícil que pudiera buscar aliados como lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia con la OEA de Almagro. Ni siquiera probablemente el gobierno de Biden se atreviera a aplaudir una estrategia golpista o desconocedora de resultados de Bolsonaro. Alfredo, te traigo, bueno, ya que estás en Argentina, te aprovecho, digamos, en cuerpo presente en el país para preguntarte, porque ustedes también suelen hacer informes muy interesantes de la evolución de la economía, vienen observando también el proceso de inflación que sufre el país. ¿Qué estás observando de la economía? Está cerrando septiembre, dábamos números preliminares de la inflación de septiembre, inflación de alimentos en torno al 8%. ¿Qué imaginas para el cierre de año en materia económica y, en tal caso, qué perspectiva para el año electoral? Sabemos que es la víscera más sensible. De hecho, en Brasil también la economía de Bolsonaro fue muy mala y eso le va a pasar factura, uno imagina, ¿no? Sí, efectivamente, la variable económica siempre determina el clima político porque la cotidianidad marca el día a día de la gente. Yo creo que, evidentemente, toca la tecla, el tema inflacionario, porque es el que ver más salarios a las mayorías. De hecho, creo que habría que discutir a veces en serio y me sorprende que a veces no se haga con tanta rigurosidad. Por ejemplo, la discusión sobre el dólar blue, el tipo de cambio paralelo. Cuando hemos analizado recientemente el comportamiento del llamado dólar blue en Argentina en los dos últimos meses y, a pesar de haber estado planchado, estable, llámale como quiera, incluso haberse reducido por épocas, no ha habido un correlato en los precios. Es decir, se planchó el tipo de cambio blue, que era el argumento de parte de ciertos analistas para explicar la inflación galopante, y dos meses planchados y el precio de los pañales ha crecido, el precio de los alimentos ha crecido, de manera exponencial, a pesar de un tipo de cambio paralelo, estable o planchado, o incluso aminorado. Yo diría que esto es para discutir en serio, porque si creemos que con una política de estabilidad cambiaría los precios en la Argentina, como una casi, es tan lógica de los economistas neoclásicos-neoliberales, que creen que todo funciona como un software, donde todos son buenos y bondadosos, yo creo que ese punto sobre la IE lo puso la vicepresidenta Cristina, planteando el verdadero corazón de la inflación, que son los márgenes estratosféricos de las grandes corporaciones, que además son grandes oligopolios, es decir, son cuatro marcadores, tres marcadores de precio, en la mayoría de los sectores, y eso sí es, yo diría, hoy en día la variable política, para mí mucho más relevante que cualquier discusión electoral por el momento. Ahora, tu postura, Alfredo, disiente de la postura que hizo pública el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, porque él plantea un escenario donde las correcciones macroeconómicas, él habla de una estabilidad macroeconómica que va a permitir reducir los márgenes netos, es decir, estas ganancias extraordinarias que tienen las empresas, y que entonces ahí recién empezarán a acomodarse los precios, para decirlo más sencillo, lo que argumentó Rubinstein, corrigiéndose de algo que el propio Rubinstein había dicho en el Congreso, ¿no? Es que... Eso llamó la atención. Claro, porque en el Congreso dijo, bueno, el problema de los precios... Yo lo leí al revés, leí primero el tuit, y me sorprendió, y luego escuché las declaraciones y creía que sí, que sí, que era otra persona, porque en la primera intervención planteó la necesidad de corregir los márgenes de ganancia, y en la segunda prácticamente que no había responsabilidad de las grandes empresas, porque todo se iba a explicar por el desorden macroeconómico. Yo ahí creo que hay... Siempre recomiendo un mismo libro de un economista peruano, Jürgen Jules, que es Bonanza Macroeconómica y Malestar Microeconómico. Esto creo que es un término que a veces si lo traducimos de una manera muy sencilla, es que uno puede tener las variables macroeconómicas perfectas, y eso no es condición sine qua non de que estén resueltos los problemas sociales microeconómicos. Ya hablemos de margen de ganancia, salarios, problemas inflacionarios, ha ocurrido millones de veces. Las últimas han ocurrido en Chile, han ocurrido en Perú, siguen ocurriendo en Paraguay, ocurrió en Colombia. ¿La estabilidad macroeconómica es importante? Sí, no hay la menor duda, no podríamos caer en ser casi estúpidos, en decir que no tiene relevancia, claro que la tiene. Ahora, creer que con el orden macroeconómico, insisto, como si fuera una suerte de software automático, y se corrigiera todos los problemas sociales, salariales, inflacionarios, y no, porque yo creo que hay infinitas otras razones que en la Argentina más que han demostrado. Yo acabo de decir que si uno mira día a día en la evolución del tipo de cambio blue, precisamente se ha estabilizado, se ha planchado, incluso se llegó a reducir por momentos, y la tasa de inflación, se mire como se mire, ha crecido galopantemente casi en la misma proporción de cuando crecía el tipo de cambio blue. Por lo tanto, pareciera que habría más razones, no digo que sean únicas, no hay una única razón, yo creo que cuando hablamos de la multicausalidad, que tanto le compramos el discurso al Fondo Monetario, a mí me parece que hay que hablar de cuáles son las causas y cómo inciden, más allá de quedarse con el titular multicausal. Ok, pero ¿qué causas? ¿Aumento de tasa de interés y orden cambiario? ¿O también hay que meter en esas causas la discusión de las márgenes de ganancias de las empresas, o un montón de otras cuestiones que habría que discutir en profundidad? Bien, Alfredo, muchísimas gracias.